Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Prioriza tus tareas e invierte tu tiempo en consecuencia. Planificar con anticipación, ya sea para el próximo año, el mes que viene o incluso la semana que viene, puede ser una tarea abrumadora cuando te ahogas en el trabajo. Pero mirar hacia el futuro dará grandes frutos a largo plazo. Para empezar a pensar a más largo plazo, comienza a organizar tu trabajo. Divida las tareas en metas, objetivos y metas para que pueda empezar a priorizar. Una buena estrategia consiste en dividir las tareas según el tiempo que tarden en realizarse. Por ejemplo, los objetivos profesionales requieren 5 años o más. Estas son cosas como expandir tu red empresarial o conseguir un ascenso a nivel ejecutivo. Los objetivos tardan entre 3 y 24 meses. Por ejemplo, si trabajas para una empresa de calzado, un objetivo podría ser cambiar la marca de una línea de zapatillas. Y, por último, los objetivos son cualquier cosa que lleve 3 meses o menos, como redactar informes de progreso o terminar parte de un proyecto importante. Tanto los objetivos como las metas son esenciales. Después de todo, si no te concentras en estos esfuerzos básicos, nunca alcanzarás tus objetivos profesionales más amplios. Pero también es importante priorizar las metas, los objetivos y las metas con los que usted y su empleador estén de acuerdo. Primero debes concentrarte en las cosas que tanto tú como tu jefe queréis lograr. Una vez hecho esto, podéis abordar las tareas que sólo os conciernen a vosotros. Por ejemplo, supongamos que quieres conocer a más personas de tu sector, y también quieres cambiar la marca de la línea de zapatillas de tu empresa para aumentar las ganancias. Como tu empleador también quiere que suceda lo segundo, lo mejor es que te concentres primero en el cambio de marca. Luego, una vez que hayas analizado tus tareas, es hora de establecer algunas prioridades principales, es decir, los proyectos a los que dedicarás la mayor parte de tu tiempo. Para asegurarte de que lo haces de forma eficaz, debes llevar un registro de tus días de trabajo, y supervisar la forma en que asignas tu tiempo. Es posible que descubras que dedicas mucho tiempo a actividades que no tienen mucho que ver con tus objetivos o metas. Tal vez asistas a demasiadas reuniones internas y no priorizas las importantes. La forma en que asignas tu tiempo es crucial para tu productividad, lo que nos lleva a otro tema, la procrastinación. Combate la procrastinación con plazos mínimos que te hagan responsable. ¿Alguna vez te has encontrado con mucho trabajo por hacer, y no tienes idea de por dónde empezar? Situaciones como esta pueden resultar paralizantes, por lo que es fundamental saber cómo afrontarlas. Un enfoque consiste en dividir tus proyectos en objetivos más pequeños, para los que puedes establecer plazos mínimos. Después de todo, si eres como la mayoría de las personas, solo empezarás a trabajar cuando la presión comience a aumentar. Sin embargo, en lugar de esperar hasta el último minuto para hacer un trabajo descuidado y alimentado con cafeína, un mejor enfoque es establecer plazos más pequeños que dividan las tareas en partes más manejables. De esa forma, puede terminar su trabajo paso a paso, mucho antes de la fecha límite. Cuando utilices este enfoque, debes fijar los plazos en intervalos similares, y evitar que se acumulen todos al final. Por ejemplo, supongamos que tiene que escribir un informe de Sus plazos podrían ser escribir 2.000 palabras cada semana durante las tres primeras semanas, y dedicar la última semana a corregir y ajustar. A partir de ahí, puedes cumplir tus plazos compartiéndolos con tu jefe, lo que añade un poco más de presión y te hace más responsable. Por ejemplo, podrías decirle a tu jefe que estás trabajando en un análisis de la competencia de tu empresa, y que has dividido la tarea en cuatro capítulos. A partir de ahí, puedes decir que vas a empezar el lunes, y que tendrás el informe en su buzón el viernes. Incluso puedes crear un evento en el calendario al que invites a tu jefa para que reciba un recordatorio sobre la fecha límite. Este enfoque garantiza que cumplirás tus promesas, ya que no querrás decepcionar a tu jefe. Pero recuerda que también es clave recompensarte después de cumplir con éxito un plazo. Así que regálate una buena comida o un libro interesante para darte cuenta de que lo has hecho bien. Maneje rápidamente las tareas de baja prioridad manteniendo a raya su perfeccionismo. En un momento u otro, probablemente hayas dedicado tanto tiempo a tareas pequeñas, y sencillas que nunca hayas podido completar las tareas que realmente importan. Por eso, al trabajar, es importante quitar las piezas más pequeñas de inmediato. Después de todo, dedicar demasiado tiempo a una tarea pequeña, y de baja prioridad desperdiciará su tiempo y su paciencia. Así que, en lugar de dedicar mucho tiempo a tareas que no son muy importantes, haz las cosas simples rápidamente para tener más tiempo para las tareas más pesadas. Por ejemplo, cada día te enfrentarás a diferentes solicitudes de tus colegas, tu jefe y tu familia. A medida que vayan surgiendo estas tareas, es importante decidir lo antes posible si vas a encargarte de ellas o no. Si es así, depende de usted hacerlo apresuradamente. Un buen enfoque en este caso es aplicar el principio de Ohio, también conocido como Manejalo solo una vez. Por ejemplo, supongamos que recibes un correo electrónico en el que se te invita a una conferencia. Navega rápidamente por el correo electrónico y luego lo aparta. Tres días después, recuerda el mensaje, pero no recuerda el nombre del remitente. Como resultado, pasas incontables minutos recorriendo tu bandeja de entrada. A partir de ahí, tienes que volver a leerlo, perdiendo aún más tiempo. Por otro lado, si utilizaras el principio Ohio, comprobarías si la cita era gratuita, y si el tema era interesante y tomarías una decisión de inmediato. Otra forma de avanzar en tu trabajo es luchar contra la tentación de ser perfecto cuando se trata de tareas de baja prioridad. Recuerde que no todo debe hacerse a la perfección. Debe reservar este privilegio para su trabajo de alto nivel, ya que esto es lo que su jefe verá y juzgará. Nadie va a estar contento si dedicas mucho tiempo a responder correos electrónicos sin sentido, así que gestiona esas tareas en consecuencia, preséntalas rápidamente. Y pasa a las cosas importantes. Escribe con eficiencia encontrando estructura y tranquilidad. Cada vez que lees algo, ya sea una novela o una entrada de blog, puedes echar un vistazo a la mente del autor. Con bastante rapidez, puedes determinar si esa mente está perfectamente ordenada o es dramáticamente caótica. Y, si usted mismo es escritor, sus lectores aprenderán mucho sobre el funcionamiento interno de su cerebro a partir del flujo de su prosa. Por lo tanto, para mejorar la eficiencia y la calidad de su escritura, debe agregar estructura al proceso. Puede hacerlo haciendo una lluvia de ideas, categorizando y luego esbozando. En la fase de lluvia de ideas, anota cualquier pensamiento que te venga a la mente sobre el tema. No te preocupes por el orden y la estructura, pinta con los trazos más amplios posibles. Por ejemplo, imagine que se le ha encomendado la tarea de escribir una propuesta para los ejecutivos de su empresa sobre cómo hacer que la empresa sea más respetuosa con el medio ambiente. Podrías empezar haciendo una lluvia de ideas sobre aspectos como la imagen de la empresa, el rediseño del paquete del producto, los costes de energía, las emisiones de carbono y las bombillas LED. A partir de ahí viene la fase de categorización, durante la cual añades un poco de orden a tus ideas. Agrupe sus ideas en categorías y luego en subcategorías. En el caso del discurso medioambiental, las categorías podrían ser las ganancias intangibles, como la imagen y los valores de la empresa, los residuos y la energía, que incluirían los envases y los LED, y las ganancias y pérdidas, que cubren los costos de energía, las emisiones de carbono y el posicionamiento estratégico. Una vez que lo hayas hecho, estarás listo para esbozar tu artículo organizando las categorías en una secuencia lógica. En el ejemplo anterior, las categorías ya están en el orden correcto, y todo lo que tienes que hacer es escribirlas, añadiendo una introducción y una conclusión. Sin embargo, la escritura eficiente no se basa solo en la estructura. También requiere tiempo y tranquilidad. Después de todo, ¿cómo vas a concentrarte con el teléfono sonando, los correos electrónicos que llegan constantemente a tu bandeja de entrada y los colegas te molestan? Intente ir a la oficina temprano, cuando no haya nadie cerca, o quédese un poco más tarde, después de que sus compañeros de trabajo se hayan ido. O si su trabajo implica viajar en tren o avión, aproveche esta excelente oportunidad para escribir de forma concentrada. ¿El producto que entregues importa más que el tiempo que le dedicas? ¿Juzga la calidad de un libro en función del tiempo que tardó el autor en escribirlo? Por supuesto que no. Y lo mismo ocurre con el trabajo. Los resultados son lo que cuenta. La cantidad de horas dedicadas a un proyecto determinado es irrelevante. Después de todo, ¿puede pensar en un solo cliente o colega que querría que dedicara más tiempo a algo si ese tiempo adicional condujera a peores resultados? Por ejemplo, supongamos que escribes dos informes. La primera, en la que dedicaste ocho horas, resulta mala porque la empezaste tarde y estabas ansioso mientras la escribías. La segunda, que solo te llevó tres horas escribirla, es excelente porque te preparaste para ella y sabías exactamente qué escribir. ¿Cuál crees que preferirá tu jefe? El punto es que es totalmente irracional valorar la cantidad de horas que dedicas a algo por encima de la calidad del resultado. Dicho esto, si bien trabajar más rápido no significa que siempre salgas temprano de la oficina, sí significa que debes sentirte libre de tomarte un tiempo libre. No tiene sentido abrazar una cultura que favorece las largas horas por encima de la productividad. Desafortunadamente, muchos gerentes siguen poniendo más énfasis en las horas trabajadas que en los resultados obtenidos. Suelen valorar, a menudo inconscientemente, a los trabajadores que trabajan horas extras y horas de fin de semana. Como resultado, muchos gerentes afirman estar a favor de los resultados, pero en la práctica prefieren a los empleados que trabajan muchas horas. Dado lo que ahora sabes sobre la productividad, esto es obviamente un problema. Sin embargo, es algo que puedes cambiar si evitas que esa cultura se arraigue. Para ello, simplemente evite hacer comentarios que refuercen la importancia de trabajar muchas horas. Por ejemplo, si un colega se va temprano, no diga cosas como Hola, ¿horario de oficina? Y, si un compañero de trabajo llega tarde, evita Comentarios como, mira quién finalmente decidió presentarse. Al evitar esos comentarios sarcásticos, mejorarás la cultura de tu lugar de trabajo. Por supuesto, hay otros beneficios de reducir las largas horas. Por un lado, te da más tiempo para tu vida privada, ya sea que eso signifique salir con tu familia o hacer algo de ejercicio. Prioriza tu vida privada y encuentra un lugar flexible para trabajar. La mayoría de las personas simplemente trabajan y trabajan, pensando que ese es el enfoque más productivo. Sin embargo, la productividad va mucho más allá del trabajo. También está estrechamente relacionado con su vida personal y su estilo de vida general. Después de todo, el objetivo de ser eficiente en el trabajo es hacer tiempo para tu vida fuera del trabajo. Es importante priorizar las actividades no relacionadas con el trabajo y ceñirse a los estándares que establezca. Esto es esencial para proteger su tiempo personal y familiar. Por ejemplo, podrías establecer como regla que siempre estarás en casa a una hora determinada. Si surge algo urgente que no pueda posponerse en absoluto, haz un plan con tu jefe para terminarlo desde casa o llega temprano para terminarlo. Recuerde que asegurarse de tener tiempo para pasar con su familia es esencial, ya sea que eso signifique cocinar juntos, compartir una conversación durante la cena o, si tiene hijos, leerles un cuento antes de dormir. Independientemente de cómo lo hagas, es clave asegurarte de estar ahí para tus seres queridos. Pero para hacer realidad ese objetivo, debes demostrarle a tu jefe que eres confiable. Genera confianza con ella y te permitirá ir a casa más temprano o recuperar tiempo otro día al día siguiente. Si es posible, aprenda a decir no a las reuniones tardías. Simplemente pospóngalos, haciendo hincapié en que necesita ir a cenar con su familia. Y en el mejor de los casos, simplemente acepta un trabajo en una empresa con horarios de trabajo flexibles. Una encuesta de 2008 reveló que los horarios flexibles son el factor determinante más importante para los empleados a la hora de considerar una oferta de trabajo, lo que, como esperamos que quede claro, tiene mucho sentido. Por ejemplo, imagine que su pareja se enferma repentinamente o que su hijo está en una obra de teatro que comienza a las 5 de la tarde. No. Querrá quedarse atrapado en el trabajo durante momentos tan importantes y, la verdad es que no tiene que estarlo.